Ahora que tú te has ido, recuerdo el embrujo que dejaste en mí Ocurrió ese día, ese día bonito, ese día divino en que te conocí Y aunque no es con dolor ni por falta de amor que te tienes que ir Siento la misma pena, la misma agonía que sentí ese día por estar sin ti Por estar sin ti, por estar sin ti Y es que estar sin ti aunque sea un momento me roba el aliento, me mata el dolor Y es que hacia mi vida todo el sentimiento y todos mis esfuerzos son por una razón Y ese eres tú, tan solo tú Y ese eres tú, 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 tan solo tú Tan solo tú eres la luz a mi vida, tan solo tú eres mi única ilusión Tan solo tú eres mi prenda querida, no son palabras que abra mi corazón Mi corazón, mi corazón Ojos grandes como el sol Que ilumina mi alma, labios llenos de amor Rebozan de pasión y en mi corazón han dejado su amor, han dejado su amor Y aunque no es con dolor ni por falta de amor que te tienes que ir Siento la misma pena, la misma agonía que sentí ese día por estar sin ti Por estar sin ti, por estar sin ti Y es que estar sin ti aunque sea un momento me roba el aliento, me mata el dolor Y es que hacia mi vida todo el sentimiento y todos mis esfuerzos son por una razón Y ese eres tú, tan solo tú Y ese eres tú, 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 tan solo tú Tan solo tú eres la luz a mi vida, tan solo tú eres mi única ilusión Tan solo tú eres mi prenda querida, no son palabras que habla mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi estrella, mi luna, eres tú, solo tú Pero contigo conocí el amor y el placer, eres mi razón de ser Mi estrella, mi luna, eres tú Mi luna, mi luna, mi luna, mi luna, mi luna, mi luna y mi universo Me siento muy bien Mi estrella, mi luna, eres tú, solo tú Pero tan bella, bella como ninguna Eres toda mi fortuna Mi estrella, mi luna, eres tú, solo tú Estar sin ti me roba el aliento Y me mata la inquietud Tú no me cariño Solo existes en mi vida Tú, 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 tú Gracias por ver el video.